... en su intento de intentar, o en su intento mejor dicho, de abrir... ... espectacular en uno de los fondos, con los protagonistas sobre el terreno de juego y como antes hablabais de la referencia indiscutible a esta ciudad, con mucho baloncesto hay que decir que... ... para el conjunto vitoriano, así que en ese sentido ya tenemos un precedente esta misma semana, vamos a ver cómo... ... echemos un vistazo a los 11 confirmadísimos de Pelegrino y de Zidane, en el alabés no están en la lista. Marcos Llorente, por cuestiones que tienen que ver con su contrato, está cedido por el Real Madrid y por lesión la guardia e Ibai Gómez. Así las cosas forma hoy el Deportivo alabés con Fernando Pachano. Isco, otro elemento más de campeón. Picones, aparece Isco ya dentro del área, consigue resolver la situación. Cristiano Ronaldo combina con Isco, Isco ha visto a Bale, varón para Bale dentro del área, Bale para el empate... ... quizás está levemente... ... pérdida de Manu García, recupera Isco, combina con Ronaldo que acaba en el suelo... Martínez, esperando la ley de la ventaja, esperando dónde podía caer esa pelota, cuando vio que no le favorecía el Real Madrid, pitaba finalmente la falta. ... del área, ligeramente escorado por el perfil derecho. ... de Isco, demasiado potente, no hay... ... la velocidad de golpeo de Bale, es decir, la velocidad a la que pasa... ... este choque se recibe el futbolista internacional... ... levanta la cabeza el jugador Tetuani... ... buscando a Benzema, no, balón directo a por... ... donde se ha colocado el hielo, el futbolista del Real Madrid ya se... ... ha encontrado el gol. ... Ronaldo, busca espacio para el golpeo, toca Ronaldo. Centro de Danilo a la frontal del área, sale y toca de cabeza. Marcelo prepara un nuevo centro, la pone Marcelo, despeja de cabeza a Fetal. ... que se apoya atrás en Fetal. Tiene que hacer más esfuerzo los tres de arriba del Real Madrid. ... de Cristiano Ronaldo, pues bien, en lo que se refiere a la estadística parcial de esta... ... Garcero, aunque estaba dentro del área, ¿no? ... por la lesión de Pepe, la entrada de Nacho, a quien ha echado... ... busca un socio Manu García, encuentra atrás a Fetal... ... haciendo circular la pelota azul... ... del penalti, hace 10... ... regala uno de sus prodigios, un tiro fantástico, muy lejos, le cuesta muy poco acomodarse... ... la clava en un rincón minuto, con un prodigio de Cristiano Ronaldo. ... Pater Alavés, para dar punto de penalti, la toca de cabeza, Fetal, que arrasó con todo en esa... ... sí, con todo lo que no vio, no vio otra historia, todavía el criterio no está muy claro en el fútbol español. Uno de esos tiene la posesión. ... Kovacic, entrega para Ronaldo. ... invalidada en ese lanzamiento profundo, hacia... ... con Manu García, la pelota le cae a Pacheco. ... juega el Alavés, dentro ya de los últimos dos minutos del tiempo reglamentario de la primera parte. ... la está pidiendo Danilo, también Benzema que recibe, Benzema se perfila, recorta uno, sigue Benzema... ... en la que tiene toda la pinta de que va a ser... ... rostro de alivio después del 1-0, ya con este 1-2 en el marcador... ... gesto de contrariedad desde los futbolistas del Alavés que buscan... ... tener en sus botas el empate para el Deportivo Alavés. Juegan los chicos de Mauricio Pellegrino, este es Sujair Cetal. ... porque en la primera parte también era así. Sí, no sé si ahora va a utilizar esta tanda Pellegrino. Toca con la puntera Kovacic, que se marcha al suelo, no hay falta. ... Juega otra vez el Alavés. ... arriesgando Cedal, proyectando finalmente... ... la cambia toda Cedal, envío muy deficiente del jugador marroquí. Se traduce, Benzema vigilado por Cedal, que le arrebata la pelota, no hay falta. ... vuelta a empezar para el equipo vitorial. ... de Kiko en el control, ahí está Ronaldo, le puede pegar, sigue el 7, le pega Ronaldo. ... Manu García, al lanzamiento Víctor Camarasa, la pone Camarasa, balón muy abierto el segundo. Y atrapa, sigue Bale, se la está pidiendo el 9, le pega Bale arriba. ... de Camarasa que se va a quedar corto. Ese caño demuestra ahí su habilidad. En esa situación el caño no era en absoluto una frivolidad, sino uno de los jugadores, uno de tantos jugadores incorporados esta temporada por parte del Deportivo Alavés. En este caso no está a préstamo, sino que es propiedad del club. El Alavés va a ser el segundo cambio pelegrino. Va el control de Camarasa. Necesita para encontrar claridad sobre todo. El canteriano madridista, balón largo, buscando la carrera de Morales. ... mate cromático de Cristian. ... peligro que ha tenido el Real Madrid en este segundo tiempo. ... más prevención. Buen balón de Ronaldo, la quiere Morata para el tercero. Llega antes Sujair Fetal para echar la pelota a córner. Ataca Morata ahora con más decisión los espacios. Toca para Fetal. La estaba pidiendo solo en la derecha Kiko Femenía. Insistió por que tuviera posibilidades de llegar Deiverson. Aunque no olvidemos, la jugada estaba invalidada, pero parecía que era correcta la posición de Deiverson en la arranque. Sea como sea, llegaba aquí el ordenador. ... para una decisión tan extrema, ¿no? Danilo, también Marcelo, recibe el 7 que está dentro del área. Ronaldo para Marcelo, Marcelo para Ronaldo, 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 Ronaldo. Que reciba otra vez Cristiano dentro del área, que espera el momento oportuno y bate. El hueco que deja en el centro de la cancha. Intenta echar una mano Marcelo que llega ahora. Había dejado en el primer tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.